Doctor Valde, el liderazgo de la Argentina en materia de defensa de los derechos humanos se potencia con este premio a las abuelas. Sin duda, pero además tiene ese enorme contenido afectivo para el Estado argentino y que ayer decía la Presidenta, este premio a las abuelas es como una caricia en el alma. Pero indudablemente cuando el Presidente Kirchner en la Asamblea de las Naciones Unidas dijo que los argentinos somos hijos de las madres y de las abuelas de Plaza de Mayo, estaba reconociendo el enorme valor como reservorio ético y de la dignidad que las madres y las abuelas, en este caso hoy premiamos a las abuelas, significaron la noche más oscura de la Argentina y en los tiempos de una democracia originariamente débil, ellas nunca bajaron sus brazos y si hoy hay una democracia consolidada y es posible este proceso de transformación, en buena medida se debe a la lucha de ellas. Y la última, Doctor Valde, usted es un hombre con mucha militancia. En la peor época de la noche más oscura que vivió la Argentina, seguramente no hubiera imaginado que años después el país iba a poder dar vuelta a esa página. Yo digo no lo hubiera imaginado, ¿lo imaginó alguna vez? ¿Pensó que eso podía ser posible algún día? Bueno, como todos los que luchamos, somos una suerte de optimistas eternos de que es posible revertir las cosas, pero parecía imposible. Solamente creo que la fuerza, la decisión y la visión de Néstor Kirchner cuando en el 2003 se planteó que otro país era posible, hizo que hoy vivamos esta realidad en la Argentina que día a día a través de la Presidenta se profundiza y que hoy miramos el futuro con mucha esperanza porque se está construyendo ese país y una América Latina que es una respuesta a la crisis que está sufriendo el mundo en estos días. Estela, usted hablaba hoy, como la Presidenta ayer, de caricias en el alma por el premio. ¿Esta caricia puede ser un anticipo de una caricia más grande todavía, como decía Miguel Ángel Estrella, la antesala del Nobel de la Paz? Puede ser, eso es lo que nos dicen. Nosotros no somos expertas en premios porque no los buscamos. Realmente cuando nos halagan tanto y dicen qué mujeres... Mi respuesta es siempre decir que somos mujeres comunes, que salimos a una lucha y descubrimos que teníamos mucha fuerza dentro. La teníamos desde siempre las que somos más visibles. Por algo yo presido, porque tengo liderazgo, porque otra cosa, las demás tienen el mismo dolor, la misma lucha. Entonces esto de ser trascendente es la historia que nos puso en esta lucha y la hemos sabido hacer, hemos dado respeto, tiempos, hemos creado situaciones inéditas, hemos tratado de, digamos, socializar nuestra tarea. No nos pusimos en un lugar de acá, no entra nadie, sino vengan. Vengan cuanto más seamos, mejor vamos a poder conseguir los nietos que estamos buscando. Y se abre al mundo también, ¿no es cierto?, esta historia. Por eso la trascendencia que tenemos en todo el mundo, en algunos países más que en otros, somos conocidas, apreciadas, respetadas. Y esto ha pasado ahora en el caso de este premio. Si queremos recibir el premio Nobel de la Paz, bueno, bienvenido sea. Lógicamente va a ser muy bien entendido por nosotras. Pero yo insisto en que si ese premio nos permite ser más conocidas para encontrar más nietos, ahí viene el verdadero premio, el encuentro de los nietos. A propósito de esto último, Estela, decía en la conferencia de prensa que les queda poco tiempo y 400 nietos más para encontrar. ¿Cómo sigue esta historia en el mediano, largo plazo? ¿Cómo lo proyecta Abuelas de Plaza de Mayo? Bueno, la institución Abuelas no tiene fin, no tiene... Tiene un principio, el fin lo dirá la historia. Nosotros tenemos ya muchos años, muchas abuelas ya no viven, otras están enfermas, las que quedamos hacemos todo por todas, pero estamos ya tranquilas porque hemos preparado a nuestros nietos encontrados, a nuestros propios hijos y familiares para continuar la lucha a futuro. ¿Por qué? Porque por ahí el nieto, ya viejito, tiene dudas y encuentra su historia y le puede contar a su prole de dónde viene. Y por ahí un bisnieto, un tataranieto puede llegar a tener dudas si su familiar no habría sido uno de aquellos. Por cosas que se sienten, dicen los psicólogos, que esa ausencia de identidad aún en las guerras convencionales y a través de los siglos se lleva, se arrastra. Entonces vamos a ver esta trascendencia de Abuelas en el tiempo, seguramente existirá con otras figuras, pero mientras existe una abuela, la que manda es la abuela.